Es hora de molestar a Morky Mindy jajajajaja. ¿Qué estás haciendo? ¿No deberías estar en tu casa? A decirles que ustedes sonrían así. ¿No sonrió así tú estás loco? Ustedes dos son unos curiosos. Morky y yo no somos curiosos loco Netflix, en King, vete. Ustedes curiosos, 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 jajajajajajajajaja. No, ahora nos molestaste. Netflixleimkin va a venir tu papá. Netflixleimkin estás castigado por cuatro meses. Guau 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 guau.